a la sondry, a la sondry, a la sondry, el amor danse me fue gran lui, no tengo miedo ¡Ay, qué pinche vida de flojera! Igual y me voy a dar los finisterros. ¡Ay, sí, sí! Pero esto fue hoy memo. ¡Ay, sí, cómo no! A ver si no te encuentro por ahí. ¡Mínimo beso, dame! No, no, deja el finisterro. Con Carlos también. ¿Cómo? Es que me gustó que te vieron por ayer. ¿Ah, sí? ¿Qué te vieron en Rubí? ¡Ay! Aquí en la casa del jabonero, el que no cae. Cambio en orden de ideas. Espalda. Ok. Pues vamos a los espectáculos, por fin. ¡Ay! Pues fíjense que la semana... ¡Ay, mira! ¡Y qué aplaudidas se van las otras! Pues fíjense que la semana pasada se presentó el reality Shark Tank México. Pregúntame, ¿qué chingada es eso? ¿Qué chingada es eso? Bueno, pues ahí estamos viendo el promo. Es un reality de cuatro empresarios mexicanos. Ahí estamos viendo. Está Arturo Elías Ayub, que es el sobrino de Slim. Está el dueño de los laboratorios Genomalab, que hay... Ajá, exactamente, que es Arturo. Tenemos a una mujer que ha hecho... Ha impulsado a las mujeres, sobre todo. Jorge Vergara. Y Jorge Vergara, que es el dueño de las Chivas, y que acaba de lanzar su plataforma Chivas TV. Imagínate estos cuatro magnates, los pones como jueces. Tú vas con tu proyecto de, mira, quiero hacer esto. ¿Cómo se va a hacer? Así. En seis minutos tienes que convencernos. Pero te da la idea. Exacto. Si los convences, ellos te ponen dinero en tu proyecto. ¿Cuánto? Pues lo que tú les pidas. Ahí se negocia. Eso va a empezar el 19 de junio. ¿Por qué canal? Se hizo la presentación por el canal Sony. Entonces, y esa es una coproducción con claro video. Porque... Ese programa está interesante de ver. Porque ese programa se hizo en 30 países. Nació en Japón, como Dragon Tank. Y, pues, llega por fin a México a través de Sony. Es lo que te quería preguntar. Porque yo lo había visto en otro canal de... Exactamente. Pero está muy padre. De hecho sale en BBC. Está padre verlo, porque tú como emprendedor o empresario, si tienes una empresa pequeñita, te puede servir para que te dé ideas de cómo incrementar tu propio plataforma de trabajo. Exactamente. Sí. Y está interesante porque hubo obviamente un filtro. Y durante 14 días estuvieron escuchando 60 propuestas. Imagínate. ¿Los mismos jueces? Los cuatro. Y entre ellos cuatro... De hecho, hasta hubo alianzas, ¿sabes? Va a haber la primera temporada de este 14 capítulos. Entonces, depende cómo funcione, obviamente, se haría una segunda temporada. Porque aparte juntar estos cuatro tiburones, y es como muy fuerte, ¿no? Pero bueno, esto se puede ver a partir del 19 de junio. Sí, ya te vimos. Sí, ya te vimos. Ya, sí, ya te... Exacto. Esto se puede ver a partir del 19 de junio por Sony. A ver si se lo permites. Y a partir del siguiente viernes por Claro Video. O sea, vas a estar... Por si te lo perdiste, cualquier cosa, la plataforma también puso dinero para la deducción. Muy padre, Carlos. Está muy padre. Bueno, y... ¿Cuándo arrancamos? El 19 de junio. Avísame. Sí, sí, claro. Aquí vamos a tener todo y vamos a pasar un poco del primer capítulo y demás. Eso me hace importantísimo. Increíble. Y si pudiéramos tener algunos de los que... Porque están impulsando. De los que ya han participado, que vengan al programa. Estaría genial. A ver si puedes hacer una alianza ahí para que vengan. Sí, claro. Y que nos cuenten esta experiencia. Porque hemos tenido de La Voz México y de Masterchef y todo. Y de eso me falle. Y aparte es algo que... Pero tú eres un niño que te aporta a tu vida. Sí, porque son emprendedores y están apoyando el impulso empresarial en México. Del país. Eso está increíble. Sí, a mí también me encantó la propuesta. Y Sony está haciendo muchas cosas. Justo estuve platicando con Alexis Marín, que es el vicepresidente de contenidos y producción de toda Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, pues están preparando tres series. La primera es una coproducción con Azteca, que es Rosario Tijeras, que ya tuvimos aquí... Sí, están haciendo su alianza. ¡Ay, estoy de acá! Esta es una stop chance. La que ya se está desarrollando es Rosario Tijeras. Ya sabemos que la protagonista es Bárbara del Regil, Vanessa Bauche y Sofí Gómez, que estuvo aquí. La segunda es una biográfica basada en la vida de Blue Demo. Este también creo que es bastante interesante a ver cómo le dan vida a un superhéroe, ¿no? Una leyenda mexicana. Y la tercera, ¿qué crees, Memo? Esta sí es como muy dedicada a ti. Van a apostar por una serie también biográfica, tipo la de Juan Gabriel, pero basada en la vida de Paquita, la del barrio. ¡No! Sí, ya está en coproducción, ya está en proceso esta serie, ya tienen a Paquita platicando con los escritores, se está desarrollando el libreto, se está haciendo el casting. Carlos, me perdí. ¿Esta producción va de la mano con la gente que hizo la de Juan Gabriel o es Cinderella? No, este es Sony. La de Juan Gabriel es Disney. No, no, me refiero con los creativos. No, nada que ver. Esta es otra producción completamente distinta. Bueno, vamos a esperar que salga algo interesante. Imagínate, lo hace Disney y le hacen, ya sacan una botarga de ella. Lo de Juan Gabriel es Disney y ahí ganado de Mickey Mouse. Supimos que fue un fracaso. No, todavía no se estrena la de Juan Gabriel. Pero supuestamente dijo el hermano que se levantó, el primo. No, el hermano de Joan dijo que todo lo que se veía era una mentira. O sea, que los han ponido como un superhéroe y no están pasando realmente como era él. Pero vamos a ver, hasta que salga al aire ya podremos... Bueno, pero en la vida de una persona hay mil ojos alrededor. Exactamente. Cada quien va a contar la perspectiva de lo que tú dices. Desde donde lo mires. Aquí es diferente, por ejemplo, en Juan Gabriel porque él sí estuvo involucrado en los textos. Aquí Paquita, la del barrio, va a estar supervisando y contando todas las anécdotas de su vida. Yo le preguntaba que por qué un artista tan local... ¿Sabes qué me dijo el vicepresidente? Dice, es que para mí no es local. Para mí es una gran mujer y tiene una gran historia. Que a nivel internacional... Sí, yo dije, claro. A nivel internacional tiene una gran historia que contar. Y dije, wow. Y hablando de estas historias... Sí, tú crees que es rentable. Claro. Paquita tiene una vida... Al final también depende a qué público vas. Paquita es muy famosa aquí y en Estados Unidos. Entonces, esa serie está enfocada... Público latino. Exactamente. Yo la diría, no sé... A lo mejor para Argentina y esto no es tan llamativo. Sí, claro. Pero si la historia está bien contada, obviamente te va a llamar la atención. Sí, sí. Es una mujer que ha sufrido mucho... Independientemente si la conoces o no, es una historia de una mujer. Exactamente. Te voy a decir algo. De Paquita, la del barrio hay una rola que admiro y me encanta de ella. Cuando la escuches vas a decir, es una rola de Paquita, la del barrio. Eso sí es un... Aprendiz... Aprendiz... Rola... ¿No la has escuchado? Sí, aprendiz, sí. No, pero con Paquita, la del barrio es una joya. Es que... Hazte cuenta, hazte cuenta, como si esta canción hubiera sido escrita para ella. La hizo suya. Tienes que escucharla. No, es que tiene un sentimiento y he tenido oportunidad de platicar con Paquita y es una persona muy... Aparte bien trabajadora, o sea, enferma y todo. Empresaria, cantante, come. Oye, la hace parte de su restaurante que no... Pues recuerda que tú mucho... No, ya viene, lo va a abrir. Sí, pero ya viene diciendo eso hace mucho. Porque tuvo muchos problemas legales, por eso. Es una participación congenitálica. Esto lo aprendiz. La señora canta, la está en vivo. Ajá. Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras, con mentiras No, pero es que todo lo que canta, Paquita, es de así de... Es mentira. Y otra que también es muy intensa Como Paquita del Barrio, pues ya sabemos Nuestra fallecida Jenny Rivera Ya comentamos aquí que se están preparando dos series Pero qué crees, que hay una tercera serie de Jenny Rivera La cual yo desconocía Que nos contó por ahí Bueno, la hicieron estrella... La hizo Estrella TV el año pasado Y yo no sabía Ya existe una serie de Jenny, basada en la vida de Jenny Rivera Donde la protagonizó primero Itatí Cantoral Ah, ya la había hecho Sí, claro Aquí no se dio a conocer porque fue Estrella TV Ahora, imagínate Cuando salga la serie de Univision y la de Telemundo Estaría interesante que también se relanzaran Imagínate, serían tres series basadas en la vida de Jenny Rivera Pero cómo siguen siendo los personajes Julio César Chávez Juan Gabriel, Jenny Paquita Son ídolos Blue Demon Son ídolos Exacto Pero creo que de la que más nos tiene como nerviosos O bueno, con la expectativa Paquita Mira, mira Es la de... Ah, mira Ahí está Esa me parece que esa es la... Este... La... Es Ese Itatí Ese Itatí es el comparativo Del lado izquier... No, del lado derecho de su pantalla Obviamente vemos quién es Itatí Quién es Jenny Exactamente Que ya no te esfuerces Está muy bien caracterizada Gracias a nuestro productor Me retiro O sea, va a favor que voy yo Que voy yo Querido, ¿cómo te explico? No, no, ¿y quién es va a ser en las otras personas? Todavía no sabemos Acuérdate que aparte Disney sí es de... Guardar todo De guardar ¿No va con Disney? Sí Sí, una... Sí, exactamente No, pues va a ser mejor Cuérdate que es una trilogía Que es... Ah, bueno, ahí sí vemos a... Sí, bueno Pero la anterior sí es... Que no sabemos por qué se salió Itatí Al final Porque la serie la terminó una... Pues porque se murió Jenny Porliciada ¿Eso qué? Porliciada Oye, mañana por fin Lo que mencionábamos Que Grupo Imagen va a presentar su plataforma Va a estar muy interesante No se pierdan Por favor El lunes VIP Que vamos a tener los detalles Y vamos a tener aquí En la mano El libro de Juan Gabriel Donde vamos a enseñar fotos Este libro que prometimos La semana pasada Y la antepasada Y la antepasada La próxima semana Aquí está Es como las dos Es como las dos Si no es el próximo lunes aquí Oye Pero también supe que estuvieron haciendo casting Ya para la nueva plataforma de este canal Ya pasaron muchos conductores Muchos actores Y que no quieren talento anterior Que estuvo en cadena 3 Entonces está interesante Ya viene... Ya mencionamos la serie de Argos Televisión Mencionamos la serie de Argos Y ya están haciendo casting Para la nueva serie también De cadena 3 Voy Voy al gas Vete una vez Me voy una vez Faltan como 10 minutos Si quieres Córrele Dile al mago que te aparezca ya Aparece una ya Ya en la lista Ya trato para firmar Ya firmada Ya firmada Oigan y rápido Mi comercial Antes No se pierdan El número de Divers Que este ya está por salir del mercado Ya viene el nuevo Pero todavía encuentran este Donde viene un excelente reportaje De las playas mexicanas Vienen unas fotos increíbles Recomendaciones Habla también sobre Los nuevos derechos De la vida gay De la comunidad gay Ve esto Ve esto de los cabos Que hermoso Pues si a ver si lo voy a ver ahí Porque no me la mandaron Muchas gracias Aquí está Que nos invitaron Este es para Ruberli Ah esta es mía Si Ve a comprarla Muchas gracias La pueden comprar en cualquier Tienda de grupo Garzo Oye para cerrar nada más Tenemos unas imágenes Que causaron polémica El día de hoy Porque fue La marcha gay de Chicago Donde un grupo De personas De la comunidad cristiana Fueron a pedir perdón Con unas Beso Con unas camisetas Y abrazar A los mismos En la comunidad Que estaban Marchando ¿Ve? Si Pero ahí estamos viendo Ahí estamos viendo La mano Como le está agarrando Un poquito más El paquete Un cristiano Agarrando el paquete Gracias Gracias Y también como que Trae rellenito Oye Cuál es tu tatuaje Oye Si es cierto Tiene levantón Y también me contaron Los amigos de Chicago Que a muchos Les bajaron la cartera Ay Gracias Entonces Hay que tener cuidado Cuando un cristiano Venga a un abrace Tu cartera Cuídala Bueno pues hablando De revistas Muy bonitas Yo quiero agradecerles De verdad A la revista Ya tenemos imágenes A la revista Ah miren En el periódico Del Excelsior Que estuve yo Este Sábado En la portada De El suplemento Atracción Con los Con los Estos coches de Jeep El Pentecostal El 75 ¿Quién es ese muchacho? ¿Quién es ese? Pues ese soy yo Ay Pensé que era tu abuelita Ahí yo leyendo el periódico Y pues muchísimas Si quiera lee el periódico Gracias De verdad Y que padres fotos Aparte ¿Quién fue el fotógrafo? Ahorita te digo ¿Quién fue el fotógrafo? ¿Cómo? Eso lo debes tener así Rey Mira nada más Que bonitas fotos Hasta te ves hombre Ahí Rubén Los Jeeps Ve Hasta parece el Wolverine Versión mexicana De la torre Pemex Juan 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 ¿Quién es ese fotógrafo? Juan Juan El que te Atrás del saguar Qué lindas fotos Sí Estas fotos Nos las tomaron En el ajuzgo Sí Fue un día bastante complicado Porque nos llovió Y treparé el coche Y fue una odisea Pero yo me divertí mucho Muchas gracias Por pensar en mí Por tan linda entrevista Que me hicieron En el exceso Para el suplemento Y en esta ocasión Para mis amigos de Jeep Festejando 75 años de Jeep Estamos estrenando flecas También estuve Baja, baja, baja También estuve en una revista Que se llama Train Magazine Muchas gracias Ah, mira, qué bonita foto Qué bonita taza Está bonita Está bonita la foto Me sorprendí De ver esta entrevista Les agradezco Que hayan pensado En un servidor Por Pues por Por tomarme en cuenta Sí, claro Es importante La divulgación De la vulgarita De la vulgarita Oye, nada más Agradecer a Microteatro Que ayer estuve Estuvimos Estuvimos este fin de semana Tú en sábado, ¿verdad? Yo estuve el sábado No, el viernes El viernes Porque estabas en función De Mo Tú eres actriz Acuérdate Y me encantó Chilaquiles Rojos Hotel K La chica del champú Híjole Hotel K Qué bueno Qué padre Actúa esta mujer ¿Es Paulina? Paulina Goto No, es Paula ¿Con quién te tocó De los chicos? Con Ángel Bayón Con Ángel Ángel No, pero la mujer Me encantó Paula Está impresionante Y cerré con Chilaquiles Rojos Que por cierto El próximo lunes Van a estar en la cabina De VIP Van a ver a este señor De los monteros Es un Un cromo Es un dios griego Cuéntanos Qué pasa en Chilaquiles Rojos Porque todo el mundo Me está hablando de esto No, que no lo cuente Mi bello Pero si está recomendable Sí, sí O nada más Para ir a ver Es una historia de amor Que termina En una mujer psicótica Bueno, que algo Tiene que ver Otelica Otelica estuvo muy intensa Sí, pero ahí es una historia Medio gay Bueno, no medio Es una historia gay Así que está Muy bien Vayan a ver Microteatro Gracias a toda la gente De microteatro De verdad Y a Sugei Abrego 23 centímetros Se la lleva Sugei Abrego Está impresionante ¿Qué fue usted? Ya Está increíble Pues porque no contestas El Whatsapp Me tocó Hasta yo fui Lo peor que me dio Primera fila Así en medio Y yo así ¿Qué tal el otro? Contando Uno, dos, tres, cuatro Sí, 23 centímetros Por favor, Sugei Sigue la invitación abierta ¿Verdad? Sigue la invitación Como tú, abierta Entonces no hay problema Pues sí les recomendamos 23 centímetros El teatro lleno Me encantó Está bien viernes Día lluvioso Pero es que no Y harta comunidad Harta muchachada Oye papá ¿No te cuento Que me equivoqué En el teatro? Sí Me fui a ver Para mí que Carrie Te dijo No te quiero por J Fui a ver Carrie Y la regresó al NH Iba a ir a ver Carrie Y entonces la función Era a las seis Y ahí me tienes yendo Cosa rarísima Me fui al NH Y ahora están en el Shola En el Shola Claro Sí Yo me equivoqué O sea Qué oso Es que eres güera ¿Te acuerdas? No eres güera Pero vayan a ver 23 centímetros La verdad es que Sugei Abrego La me La me La me La me Oye pero La me Está divina No, Olivia está divina Y también este Joaquín Pero Sugei De verdad que Se lleva la hora Y Memo ahora que la veas Tú me vas a decir Oye y ¿Qué pasó con el perro? Ya no sé Seguimos buscando Al dueño del perro Oye pero todo el mundo Ya quiere adoptar ese perro Hasta yo Pues no me dijeron Ya estás vendiendo el Carmelo Y yo si Mi Carmelo es negro Y me dijeron Lo teñiste güey A mí me dijeron Oye pero no es perro Es perra Y yo no Ese es Ruberli Oiga Tenemos la tanda Ya vamos a Cuéntanos cómo va esto Cuéntanos cómo va esto A ver Mañito hermoso Gracias Este pues bueno Ya de sus invitados Que tuvieron Miren Cada uno firmó Una de las cartas De la baraja Ok Y este Lo que se va a hacer Es lo siguiente Se va a formar Toda una baraja De estas Estas personas Invitadas Ajá Invitadas De tu programa De su programa De su programa De nuestro programa Es de Ruberli Y este Y se va a regalar Toda esa baraja ¿Vale? Que sea una baraja especial Para VIP De sus invitados Y pues ya ustedes sabrán Cómo la van a rifar Pero No sé Igual y sacando boletito Oh en el aniversario En el aniversario Para que te digo No mijo Porque vas a llenar Más cartas Por eso Las completamos Va a haber mucha Personalidad Oye tiene que ir La abuelita Ella es la patrocinadora Oficial Tiene que ir La abuelita Y acortar el listo A ver rápido Hazte un de magia Tíos A ver este Encuérate Sácate la de la manga Encuérate Ah ya sé A ver acá Ay yo dije Se la va a sacar De esa abuelita Dígame Esa es magia Es cierto En lo que saco esto Sigan en mis redes sociales Como Nostra Mafia En Facebook Youtube Y Twitter ¿Eso está peor que Carmelita? Eh Permítame Un momento ¿O judo? No ya Estoy sacando esto Y cuidado perras Es mío Estoy sacando esto En el personal Y lo muerde O sea Y muerde Y muelo Y lo muerde Ve que pulsa tiene O sea Ve esto Ve Puerco Te mete con el telarranca Imagínate Pues muchas gracias Eso fue todo No es cierto No Entonces Adrián Rodríguez Puño de hierro También Ahí está A ver Ahí están Tres bolas rojas Ay Más de tres bolas Ajá Vas a poner Tus manos así A ver Vamos a poner Una aquí Mejor sacale el peso Dos Y tres Ahí están Las tres Para que se vean a cuadro Ahí más o menos Ahí Párralas bien Ahí está Ok Yo no tengo nada Entonces Metemos la primera En mi bolsa Del patalón Y te vas a quedar con dos ¿No quieres meter otras? La segunda La ponemos acá Y la tercera La metemos acá Ajá ¿Cuántas tenemos aquí? ¿Hashtag? Yo con los ojos abiertos Con cuántas me quedé Una Una Ok ahí está Una Tres ¿No? Otra vez Va de nuevo Aquí está Una Dos Tres Ahí están Voy a sacar una Ajá Ajá La metemos Ajá A ver Sí Dos Ajá La metemos acá Y la tercera La guardamos aquí ¿Cuántas nos quedamos acá? Una ¿Atrás? Una Ahí está Una ¿Cómo no te han quemado en leña verde? Pero mira que no te han quemado en leña verde Tío Ah pero verde Esas se quedan allá Ay esas no son las dos Pero también Está redondito Está redondito ¿Qué va? ¿Qué va? Oye Oye Cuéntanos dónde podemos verte Este En redes sociales Así es Más íntimamente En YouTube como nuestra mafia Sigan también mi canal de música Que se llama Agua Perra Agua Espacio Perra Te hablan hija Yo volteé a ver así Agua Espacio Perra A nadie le tiré Bueno entiendo con tus nombres Puño de hierro Agua Perra Agua Perra Son muy coloquiales Tú Es muy Para que la gente se No sé cabrón lo que diga Yo soy tu puto Agua Abierto Ayúdame a ser tuyos Y así Concluye este segmento Ah es cierto También bueno En Facebook ya dije En Twitter también Como Nuestra Mafia Nuestra Mafia Y en el personal Es Arroba AdrianRBZ Si dígame que iba a decir Señor Carlitos No que si te quieren contratar En tus redes sociales Muchísimas gracias Oye Preguntanos Otra vez Que si está soltero Este Si No Está casado conmigo Muy soltero Agua Perra Estoy buscando chica Agua Perra Chica no mijo Una grande Chica pa' qué Oigan No se siente nada Como una chica Les recuerdo Que próximamente Aquí en VIP Vamos a tener Dos padrinos de lujo Andrecito Palacio Creo que ya se murió Borrego Creo que ya le están haciendo barbacoa Ahí está Vamos a tener a Andrés Palacio Un plato de frijoles refritos Ahí le pones click Y aparece A ver háganle así Click en pantalla Una, dos, tres Click Toque mi mano Dije toque mi mano Toque mi mano Toque el mago Toque el mago Ahora sí Ya Una, dos, tres Click Mira Andrés Palacio Está al tiro ese muchacho Preguntarle a Andrés Palacio Ella le pregunté Y me dijo que si vive lejos Si vive muy lejos Como yo Y también Ay sí Pues yo no vive lejos Ah sí Bueno Y a Alejandra Vogue Ay preciosa la Vogue Todo lo que nos va a contar Todo lo que hay que preguntarle A Alejandra Vogue Sí, bastante Una carrera ya de tantos años O sea Tantos proyectos ¿Qué cincuenta y un años cumplió la Vogue? Acaba de cumplir cincuenta y un años Y está bueno Divina La mujer en puntas ¿No? Sí Y además está ahorita en teatro los lunes y los jueves Está con Paula Aguilar Oye, ¿hay mucha Paula últimamente? Sí Está los jueves en el almacén Así que vayan a verla chicos, chicas Pues ya acabamos el programa de hoy Acabamos Y mira tú estabas acongojado de Ay, no tenemos nada Y no se pasa Ve, veanlo en Facebook Estaba a recordar los boletos Acuérdense que en las redes sociales Todos con hashtag El miércoles lanzamos boletos Para las obras de fin de semana Les recordamos Pero también no sean gachos Denle like Compartan nuestras redes sociales también Los videos Eso está padre Que compartan los videos Está padre, claro Si llega a los quinientos likes O cinco mil likes A su página Espérame Que se regale las barajas que están ahí A esas personas, ¿no? ¿Cuál es tu Twitter? Arroba Memo López Mar, como Mar y Mar El tuyo, Carlos El mío es Sorrento de Sirena Y soy una sirena De los caballeros del Zodiaco Es AdrianRDZ en Twitter El de Pinker es PinkerOnline Por si lo quieren seguir El tuyo, querido Ruberli El mío es Ruberli John bajo MX Y les recuerdo que próximamente Estaré en teatro En una obra musical Que se llama Vivas Aquí en la sala Marlo En la condesa Nos vemos el próximo Vas a estar con Fe y el jueves, aparte El jueves estoy con Fe Y muchos arreglos Viercoles Entonces nos vemos Es mi cumpleaños Este mes Ya se aceptan regalos Vayan mandándolos Así es Manden rosas Así como Bien bonitas O rosones Arreglos florales Me gustan mucho las flores Me gustan los arreglos florales Los razones y los detallones Mándenlos 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 Para recordar viejos tiempos Nos vemos el próximo lunes Aquí en Punto de las 9 de la noche Yo soy Ruberli Transmitiendo desde la condesa Ay, sí Gracias Ay, sí, sí, sí Su red es Sí El de la cabeza de frijol en refritos Muchas gracias Una felicitación a Kate Que acaba de ser mamá ¿Sí? ¿Sí? Un besote Muchas felicidades Kate del Castillo No, no Kate con Kate Ah Te queremos desde VIP Yo soy Ruberli Y esto Ya está Bye Radio TV Punto MX Presento